shalom van a decir bueno y esta quien es que se metió de repente aquí a enlace judío bueno soy lina holzman nombre completo escucha usted lina holzman así es un poco rusa y un mucho polaco orgullosamente nacida en méxico y nos vamos a estar viendo a partir de hoy a través de enlace judío a mí me encuentran también en arroba que soy yo y aquí en facebook como lina holzman me da mucho gusto tener este espacio porque le vamos a poner un poquito de juzpe a esto que es juzpe juzpa en hebreo es una palabra que como muchas del vocablo estadounidense de los vecinos del norte ya son parte del día a día pero no sorpresa no es un término gringo es un término total y absolutamente judío no hace del hebreo juzpa les voy a contar un poquito de la juzpe es que a mí me sale en yidish porque a mí me lo enseñó mi gobe y que he ido reconociendo no soy periodista mi especialidad es la filosofía pero la vida por juzpe yo por mi propia juzpe me puso en revistas me puso en radio y me puso en televisión hoy dirijo la revista yo y la revista hace muchos años le fui a pedir trabajo a abran saludos que dijo de jacobo que más descanse y conocía a mí me gustaba aquella revista que dirigía se llamaba para aquellos que no son milenials como yo se llamaba época te acuerdas época era un semanario y yo quería trabajar en esa revista porque una vez acompañar mi papá a mi fe y la dejó en el coche yo leí una entrevista a miguel lo sé yo crecí con la música de miguel y lo admiré desde que era yo muy muy chiquita tanto como cantante sobre todo como compositor siempre me gustó mucho lo que decía en sus letras en fin yo dije yo quiero trabajar en esta revista alerta de juzpe que yo tenía 23 años casi nada de experiencia conseguí finalmente una cita con él y me reciba la oficina qué currículum va a tener una niña de 23 años no el kinder la secundaria ya había trabajado yo en una revista pero yo era políglota claro porque obviamente el español medio que lo hablo el inglés más o menos pero hombre como no iba a poner hebreo e irish porque a mí en el colegio lo único colegio salita en la nave colegio que el extranjero ya no existe y sobre todo en casa se me hablaba mucho en yiddish pues hombre mi currículum completo y abraham con juzpe me dice ah qué bien que hablas yiddish y hebreo eso te va a abrir muchas puertas y se empieza a reír y yo le digo yo que tú no me no me burlaría porque tu tía la leer el que vele leer que es maestra en yiddish fue mi maestra en kinder y luego fue la directora del colegio muchos años primera hermana de jacob samudovski vele samudovski de cifrón rebaja le dije voy a ir reclamar a tu tía porque se tardó 15 años en enseñarme y dice hebreo para que tú ahorita digas que no te va a servir juzpe contra juzpe pues me dio la chamba dijo pero te voy a poner a trabajar mucho unos 15 años después ya yo en la editora de moda honorable estoy en parís en el estudio privado de la casa de moda christian dior me encuentro ahí y en eso todo el mundo se pone muy muy nervioso porque va a venir el CEO todos se empiezan a poner nerviosos y se pasa ponen como como sonaditos y yo ok llega el señor que nos saluda y llega un un señor vestido todo desfachatado y le dice así que le dan enfrente todos los periodistas y todos los que estaban trabajando en el showroom posterior al desfile y le dice Sidney en hebreo le dice dime que hay o que onda y dije a ver es mi momento es mi momento chutzpe me volteo y les digo hazte me da brim y brita ni lo ya dati shalatová y guay ustedes hablan hebreo no sabía buen año porque acababa de ser roshashone roshashaná y Sidney se me queda viendo y me dice en inglés no eres mexicana le dije sí pero los mexicanos también hablamos hebreo y por y le empiezo a contar toda mi historia le pregunto yo a usted quién fue la única periodista que obtuvo una entrevista cara a cara con el CEO de dior en aquel entonces ¿cómo diríamos en hebreo? ¿qué es chutzpe? para mí chutzpe es audacia, no tener miedo, seguridad saber un poquito lo que se quiere y saber que a pesar que estamos yendo un poquito más lejos no le vamos a hacer daño a nadie ser aventada hasta cierto límite pero en el caso de Abraham Sabudovsky cuando quiso ser irónico conmigo ¿qué fue? fue un poco desvergonzado entonces ahí es donde yo siempre digo antes de entender o de aplicar antes de juzgar el significado de una palabra hay que ponerlo en un contexto ¿quién lo dijo? ¿a quién se lo dijo? ¿y cómo se dijo? porque hay muchas palabras ¿no? que luego traemos de otros idiomas y pueden entenderse como una grosería cuando lo único que era a lo mejor era un poquito de chutzpe ahí es donde a mí me gusta llevar la chutzpe con chutzpe ¿no? soy así, quiero esto, te invito, no, hasta también te invito a ti a que apliques la chutzpe porque abre muchas puertas siempre y cuando nazca de una coherencia chutzpe para mí, por ejemplo, es yo ya estar llevando mi... que no es Hanukia porque me encontré, es Menora pero para mí significa luz yo utilizo la moda también como un medio de expresión esta soy yo, invito a que me pregunten, invito a que se conecten conmigo como se llama este increíble sitio en el que me siento muy 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 orgullosa de participar a partir de hoy es un enlace y eso es lo que yo les ofrezco a partir de hoy a través de enlace judío un poquito de... un poquito no, un mucho de chutzpe yo soy Lina Holzman-Marschavski, mis redes son arroba linaglow y ya sea por aquí o por allá nos estamos viendo con altas dosis de chutzpe nos vemos muy pronto ¡Gracias!